Quiero decirle a todos los camaradas que ya el garpón, ya tenemos un 98% en la fase culminal. Es decir, que muy pronto vamos a estar empezando a trasladar todos los vehículos a esos garpones, que muy pronto vamos a empezar con la firma de protocolización para que todos aquellos que están esperando, vamos a decir, paro no, transporte sí. Hoy podemos decirle a toda Venezuela, a través de esta cámara de Catia TV, que ya la confederación y todos los agremiados a la confederación vamos a contar con un poderoso, pero poderoso transporte, porque vamos a tener tanto transporte urbano, extraurbano, vamos a tener camiones para trasladar, transportar los alimentos, porque no somos una federación más, somos la federación que no estamos pidiendo, sino que vamos a llevar al consumidor, vamos a llevar los alimentos, vamos a llevar los medicamentos directamente, directamente al pueblo de Venezuela. Es el tiempo ya de la cosecha, es el tiempo de empezar a trabajar, es el tiempo de que nosotros le podamos decir a aquellos ancianos, a aquellas ancianas, que hoy en día se les niega el pasaje, que hoy en día se les niega un traslado de un estado a otro, es el tiempo que nosotros vamos a agarrar a ese anciano, a esa anciana, para decirle, venga porque aquí está el transporte revolucionario, aquí hay un transporte para el pueblo, aquí hay un transporte para dar respuesta. Hay muchos choferes que le han hecho daño también al pueblo, pero nosotros vamos a marcar la diferencia, y la diferencia que nosotros vamos a marcar es, decirle al anciano, decirle a la anciana, vengan, porque su pasaje va a ser medio pasaje, y al que no tenga se le va a cubrir su pasaje, porque es el compromiso que nosotros estamos adquiriendo, es el compromiso de un 50% del financiamiento del gobierno, es un 50% del financiamiento que nos está permitiendo el gobierno bolivariano, y tenemos que pagar, ser recíproco, recibir y dar, no es solamente recibir y después olvidarnos del pueblo, no, este es el tiempo de que nosotros vamos a recibir para también dar, este es el tiempo de la bendición. Y para decirle al presidente que cuente con nosotros en esta campaña, y que va a contar con nuestros votos también, para que este proceso siga adelante, y que nosotros estamos dispuestos también a salir, a buscar esos votos, para que esto siga adelante, porque si a mí el gobierno me está dando un 50% de financiamiento, yo tengo que brindarle también ese apoyo, y yo creo que todos los que tenemos aquí, tenemos que dar ese apoyo, y seguir construyendo el sistema de transporte. También les quiero decir, camaradas, que después que nosotros entreguemos hasta el último vehículo, esos jarpones pasan a ser propiedad de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte. Con el favor, primeramente Dios. Nos sentimos orgullosos nosotros del trabajo que se ha hecho, de la espera que se ha tenido. Muchos a veces se han impacientado, si es verdad, pero aquí no estamos luchando con tres carajitos, aquí estamos luchando con mafia. De todo lo que ustedes están viendo aquí, de este esfuerzo que se ha logrado, han habido secuestros, intentos de asesinato. A este camarada que está aquí, y a todos nosotros, yo sé que también nos han hecho atentados. Donde vamos a estar con los suministros de los cauchos, todos los insumos que ustedes como transportistas van a necesitar, porque no es solamente recibir un vehículo, un autobús, no. Es también tener a la mano todos los respuestos, es tener a la mano los insumos para que el sistema de transporte no se pare. ¿Me entiende? Para que el sistema de transporte siga avanzando. Para que el día de mañana no vaya a decir, Graciano, me paré porque no tenía batería. No, todas esas excusas vamos a empezar a eliminar. Que no nos vean, que no nos vean como una federación más. Y cuando digo así, que no nos vean, porque cuando las federaciones empezaron a nacer, cuando nació Fetraven, Fetraven nace por intrusiones del camarada Ricardo Molinas Peña, Peña Loza. Cuando él me dice, vamos a crear una federación nueva, con un nuevo piso sociopolítico, que no sea más de lo mismo. Entonces tenemos nosotros que marcar la diferencia.